La carta del apóstol Santiago Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen, tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre, tú, párate allá y siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener un favoritismo y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes en cambio han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que les denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obran bien, pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado, y esa ley los acusa como transgresores. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor, y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo, y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió, Tú eres el Cristo. Y les ordenó taxativamente que no lo dijeran a nadie. Y empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho. Ser rechazado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas. Ser condenado a muerte, y resucitar al tercer día. Y hablaba de esto con toda claridad. Pedro entonces, tomándole aparte, se puso a reprenderle. Pero él, vuelto hacia sus discípulos y mirándolos, reprendió a Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satanás, que no sientes las cosas que son de Dios, sino las de los hombres.